Isaac, corre, Isaac, 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 corre por tu vida, por favor Que estaba detrás No podía avanzar, no podía avanzar, ¿qué fue? Ahí, me partió una pierna, se dio No, corre, 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 corre Isaac, Isaac, corre por tu vida Hay que ir a por César, sí No, 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 no te lo recomiendo Nos quedamos hasta los 5 segundos, hasta los 5 4, 3, 2, corre, no, 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 corre, corre, corre Que estaba enganchado Se abren las puertas, se abren las puertas Sí, sí, corre, corre, corre Corre, corre, corre Arriba, arriba, arriba Corre Cierra la puerta, cierra la puerta Tira, tira, tira Es igual, es igual, tú tira, tú tira para arriba, para arriba Isaac, corre No, no, están detrás, se escucha ¿Cómo que están detrás? Sí, 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 se escuchaba el ruido ¿Por qué? Isaac, Isaac, atrás de mí, Isaac Isaac, cuidado Corre, corre, corre Por ahí, por ahí, Isaac, corre Corre, corre, corre Vamos, vamos rápido, vamos rápido Esperenme, esperenme Isaac Ah, hombre Ah, es igual Isaac Isaac ligando Es una amiga, es una amiga Es una amiga, no, es una amiga de mi amigo Ah, yeah, yeah Vamos abajo Vamos abajo Ah, están abajo, están abajo Ahí, yeah Cs, saltamos abajo Hacemos un salto de fe Hacemos un salto de fe A ver, ¿Varías? ¿Varías? Hacemos un salto de fe Aquí Mira, 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 mira Por acá Hacemos un salto por acá Por aquí Y luego tenemos que Salto de fe Salto de fe Espera, espera Creo que se bulliaron No pueden, no me van a venir Nosotros tres contra el mundo Nosotros tres contra el mundo Dale, tres contra esos No, no, no vienen No vienen ¿Veis? Están bug, están bug Los han encerrado, los han encerrado Si os fijáis ¿Veis? Oye, pero esto Esto tiene duración, o sea No, no, están encerrados para siempre ¿Veis? Está muy bien Están encerrados para siempre No, no, no 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 Mentira Corre, corre Corre, corre, corre No Corre Por aquí No, ha cerrado Oye, oye Salto de fe Eh Sí, salto de fe Caminata Oye, vamos abajo Y nos la jugamos Dale, dale, vamos Salto de fe Salto de fe Salto de fe Va, va, va Salto de fe Ya Corre 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 No, no Ayuda Cese Cese vuelve Cese vuelve Vale, me han revivido Acá es el lugar seguro ¿Dónde? Aquí Se cierran las puertas Y ahora estamos en un lugar seguro Oye Ahí está seguro esto Pero esto es Pero esto le quita emoción, ¿no, chicos? Hay que jugarla Yo me voy Yo me voy Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ay, es cierto ¿Quién somos? ¿Cómo se abre? Yo quiero salir Vamos Salgo Vamos Son nuevos Vamos, Tese No Son 75% invisibles Son medio invisibles Ahora Ay, chavales Estoy aquí En medio Aquí Oye ¿Qué opinas del nombre Max Trio? Para el grupo Max Trio Eh... Bueno, suena futurista Suena épico Creo que sí, está bien Pero ¿no te parecería The Brits? The Brits Por favor Vamos para abajo Hacemos salto de fe otra vez Hay que llamarnos karma Es cierto Vamos a desear No, no No Me he caído Me he caído Me he caído Vale Estamos seguros, ¿no? Parece Parece que estamos seguros Mira, mira Les hago un reto Venga, venga Les hago un reto Venga, venga ¿Qué reto? Hay que irnos agachados Agachados hasta que aparezca un meme ¿Y dónde estás? Aquí, aquí A ver, Cese Ven, ven Cese Por aquí Por aquí Ya me maté Cese ¡Ah! ¡Corre! Cese Corre, corre, corre Corre, corre Ya me maté Su nombre pareció tan feo Que me maté Cese, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ayuda Ay, Dios mío Casi me ves Yo morí Me van a violar Cese, ayuda Voy a por Isaac Voy a salvar a Isaac Voy a salvar a Isaac Yo voy a salvar a Isaac Espera, tranquilo Yo voy a salvar a Isaac No, no Me iba a Isaac Corre No 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 No